al fin tenemos la nueva van list al fin sabremos que dex van a caer dentro de la tir list familia es un nuevo vídeo de youtube links vamos a ver cómo decide tocar con ami bls en esta nueva van y creo que es el único de que todos estamos de acuerdo que sí o sí tiene que tocar no entonces estaban listo a aplicar el día 30 de noviembre y wait wait solamente hay cartas conami la gente se va a enojar contigo por esto digo porque la mayoría está de acuerdo que las habilidades eran un problema mayor que las cartas la verdad es que no merecían tanto ser tocadas y creo que sí ahorita la mayoría prefiere que la lista de cartas prohibidas y limitadas se vaya reduciendo un poquito por lo menos ir aumentando uy no pero bueno aquí entonces lo que esperamos con bls mi comunidad había mencionado que si fueran las cartas tendría que ser solamente el bls de efecto a 3 pero en mi opinión creo que eso no es suficiente porque nada más que te haría las estables a 3 creo que por lo menos debería ser ese a 3 más el magistus a 3 para reducir esa combinación digo tal vez sigan usando un poco de magistus pero tal vez no sea lo óptimo así así por lo menos te aseguras de que no usen ninguna carta limitada 3 de las estables y reducirle también la consistencia con magistus pero bueno vamos a ver como dirá el pegasus veamos entonces y oh what ah ok ok es que viene más la forma del caos y dije what the fuck por qué si eso no hace nada ok porque también están pegando a la magistus del extra deck a uno y vale también ya están poniendo de que son cartas de speedwell digo obviamente ahorita nada más esperamos cartas de speedwell de hecho supondría yo que las panlis estarían llegando en diferentes tiempos para speed y para rush pero bueno todas maneras para aclarar ponen ahí speed vale entonces si las dos cartas simplemente digo porque esto de toma se usaba a uno ya con eso ya obligan a que no uses esta cosa pero con eso toma van a seguir usando magistus no esto lo único que les va a ayudar es que pues ya no puedan contrarrestar las cartas de magia y trampa del oponente siento que necesita otra cosa más para que ahora sí se deje de combinar pero bueno por lo menos es algo luego limitadas a dos vasija para el dragón del cielo hay gente que decía no no toquen el tenis no es necesario pero pues sí o sea se está viendo mucho entonces si merece algo tocado y es lo único si es lo único que bueno porque siento que limitar dos cartas a dos iba a estar muy fuerte pero ya por lo menos con esto reducen una copia de esta carta y listo la verdad es que no es el gran impacto pero realmente si le quita un poco su consistencia no vale luego limitadas a tres soldado del brillo negro enviado del principio fue justamente lo que les dijimos este güey tenía que ser tocado sí o sí es uno de los principales güeyes de bls bueno en caso de que fueran a tocar cartas ya con esto pues las acepto limitadas a tres pues ya no se ven tanto lo que la verdad es que ya con estas tres cartas que le están tocando ya por lo menos digo va está bien las maneras lo seguiremos viendo pero ya no con tanto poder y endymion papus esto es justamente lo que yo quería pero se me hace raro que sea las dos cosas o sea tanto esta cosa como otra carta también limitada a uno y luego dicen que yo soy el que quiere matar los decks yo nada más quería que golpearan dos güeyes a tres y ya pero mira konami hace aún más grande la banlist vale pues si ya con esto como habíamos dicho antes estos dos güeyes a tres 100% seguro evitas que no usen cartas limitadas a tres de las staples y ya con eso reduces estos dos prácticamente haciendo inútil el engine magistus pero para amarrar bien supongo que hicieron lo otro de arriba y ya con eso ahora sí ya la gente no creo que quiero usar magistus en este deck y para los que preguntan seguirá viendo el bls bueno aún no sé si hay otra cosa pero con esto pues la versión pura sigue estando viva sin problemas pero realmente la versión pura no es tan poderosa por eso es que se preferiría jugar con magistus todo el mundo tenía magistus siempre ahora sí este deck va a ser un deck pues otk más que nada ya no va a tener formas de robar para poder robar tus staples y defenderte en un turno en tu primer turno más bien vale está bien luego tenemos caballero pesadilla orcus claro una banque no esperábamos porque creo que de dos ya no hay nada no más que ella entonces sí esta es otra opción que la verdad es que ni siquiera habíamos pensado simplemente moverla de dos a tres para que pegue con las demás pegue con el arpa entonces ahorita la última versión es con gandora y ahí se usan tres arpas dos de éstas por lo tanto estarías quitando dos cartas simplemente si si lo hubieran pegado a la magia no importa cómo hubieran quitado tres cartas del deck pero bueno está bien supongo que ya conami sabe de que ok ya están las últimas ya nada más necesita un retoque y listo también para los que decidan de que no ya orcus ya no merece más ya está bien muerte está bien tieso miren hasta conami lo dice vale muy bien por ahí y luego tenemos cartas que ya no están en la pan list sin corón jet no sé por qué conami está sacando cosas que apenas fueron tocado hace poquito digo esto más que nada es por la habilidad espero que conami tenga planeado golpear habilidades después y que incluyan la de esta cosa porque posible por ejemplo la casa de pasada se vieron los ositos cariñositos junto con el deck de sin crón desde el hecho de estar liberando a este wey ya es que los ositos cariñositos aparte también puedan meter cartas limitadas a tres digo lo más probable es que no las usen pero sí y de hecho no creo si este directamente en otras cartas limitadas a tres que tuvieron que quitar dicha carta para poder meter las tres copias de éste no estoy muy seguro díganme los comentarios si es que hay otra carta limitada 3 de los sin crón pero como dije me sorprende que estén quitando más cosas que apenas acaban de tocar y pues este deck se puede combinar con cualquier cosa que sea sin creo porque también en predicción de vanlis mencioné lo de inferno y si me dijeron no porque ese deck se puede combinar blablabla pero pues éste también se puede combinar va yo sé que con menos de ex pero pues o sea la habilidad la injusta esperemos que luego toquen la habilidad luego tenemos el limo yo juraba que no iba a liberar nada de los dedes ya los dedes pueden meter estables a 3 ya pueden volver a usar el bateador que les permite robar más cartas para poder robar sus cartas limitadas a tres y listo ya tienen mucho más poder porque no pensábamos que iban a liberar algo de los dedes porque antes de que saliera la última caja se colocó en la tier list por creo que dos semanas algo así y ya luego eso volvió a salir es decir si se usó de una manera bien si era decente el deck de nuevo otra carta sorprendente que no entendemos el por qué están liberando tan pronto pero bueno supondré yo que aparte de los decks de la nueva caja se viene otra nueva caja con decks que si van a ser buenos y pues están pensando que se van a desplazar todos estos decks antiguos supondré yo pero vamos a ver cuál es el resultado después la melodía del dragón que se despierta ya no está limitada a tres ya los blue eyes van a tener un poco más de poder tomar las blue eyes nada más estaba viendo mucho porque pues es blue eyes como si dar magician recibirá soporte igual se vería muchísimo no importa que no fuera competitivo entonces ya con esto tienen la posibilidad de meter más cartas limitadas a tres staples para ver si con eso la pueden armar vale not bad y la pudinces se las madolches creo que no estaban haciendo nada en enero fue la última vez que pudieron hacer algo entonces está bien ya tienen las tres copias de esta cosa y lo genial es que es del cambio de cartas y que es una muy buena carta que tienen a su disposición vale es una carta que sabemos que la la iban a liberar pero no pensé que fuera tan rápido porque según yo la anterior van list porque la pasaron de uno a dos yo esperaba que se esperaran una van list más pero bueno luego tenemos la arranco de los caballeros fantasmas uff también sabíamos que tenían que liberar en algún momento pero no pensé que fuera a ser tan rápido yo pensé que primero íbamos a tener más soporte luego konami iba a evaluar si 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 pueda salir o no y luego ya pero bueno decidieron ya sacarlo entonces tal vez digo para los que esperen más caballeros fantasmas tal vez pase más tiempo antes de que salga más soporte tal vez solamente vayan liberando de que una que otra cartita por ahí pero bueno para los que lo usan díganme qué tan bueno va a ser tener las tres copias de esta cosa digo porque todas maneras ya tenemos buscadores entonces no sé si lo que está tan guau siento que nada más se van a usar dos copias pero ahí corríjame en los comentarios vale y tenemos fusión de neos pero como sea esto es para club pero pues desde un principio dijimos porque club está ahí a para que no se conviene con fusión de neos tiene sentido la confusión de neos los porque chingados club está en tres digo supondré yo que club va a salir también pero primero hablemos de ésta porque una de las razones por la que decíamos que la otra carta de la luna luz limitada 3 no podía salir era para que siguiera chocando con esto no en caso que quisieran combinarlo aunque ya con la última versión una luz ya vimos que podíamos reducir esa carta limitada 3 a 2 o 1 incluso ya podríamos meter una dos copias de esta cosa junto con un neos nalgón en el extra de pero sí se me hace bien raro que lo estén sacando ya así digo yo sé que ya la el power creep ya no va a ser nada pero pensé que era la razón por la que estaba por ahí de hecho muchos en mi chat siempre me decían no es que estas cartas están ahí por fusión de neos precisamente entonces supondré yo que ya van a sacar también al nalgón después y las cartas limitadas a 3 que estaban por esta cosa vale vamos a ver vacaciones artibrujas otra carta que habíamos predicho que tenía que salir sí o sí porque no tiene por qué estar ahí ya por lo lento del deck ah pero ya hay muchas cosas lentas dentro del juego así que no mames que nada más eso si no no tiene ningún sentido que esté la fusión neos ahí porque no libraron a club el primero dale no sé qué hace con ami a veces pero bueno cuántas cartas liberaron 3 4 5 6 7 y pusieron esta no 2 3 4 5 ok liberaron dos más de lo que ya bien eso es lo que me alegro que liberan más cosas de lo que ya hay pero de nuevo vuelvo a lo mismo liberan cosas muy muy nuevas que sabemos que están en el límite de ser competitivos que nada más necesitan un pequeño impulso para ser otra vez competitivos y no entendemos qué onda con otras cartas que están ahí desde hace muchísimo tiempo ejemplo muchos ya lo han dicho en los comentarios ciber dragones libera la fusión ciber dragón para qué está ahí entendemos que la trampa sigue ahí un rato a dos está bien chido pero pues oye la fusión qué culpa tiene pero ya podemos incrementar una copia de dicha carta de trampa y también las cartas de fusión separadas pero bueno ni idea que está planeando con ami ni idea cuál sea el razonamiento pero si los únicos tres decks que tocaron fueron el pls magistus lo separaron simplemente el teni nada más una sola carta la base no creo que pase mucho por ahí y el caballero pasaría orcus tres decks nada más de los cuales dos de ellos pudieron haber tocado las habilidades y listo no hubiera pasado absolutamente nada no hubiera tenido necesidad de mover nada con ami por ahí pero díganme ustedes qué opinan en los comentarios díganme qué tanto le acertaron en sus predicciones de banlist por mi parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerda dejarle like si les gustó y nos vemos en la próxima bye